No te dices que te quieres marchar, que necesitas espacio para respirar Que no me ponga mal y que pronto vendrá un nuevo amor que ocupe tu lugar Sabes que me acabas de dar una noticia que no esperaba yo escuchar Solo voy a decir que te quiero a morir y que sin ti no quiero despertar Tú me provocaste un sentimiento que siguió creciendo Todos mis deseos y mis sueños los llevaste al cielo Aunque digas que te voy a olvidar yo siempre voy a guardar Nuestros recuerdos Todo lo que un día te di un día vas a extrañar Y el sentimiento a ti volverá aunque ya estés lejos Piensa en lo de nuevo y verás que lo que tienes aquí no es fácil de encontrar No me dejes así, no merezco sufrir, tal vez no estés si quieres regresar Tú siempre llenaste mi universo de bellos momentos No, no te vayas, no desprecies lo que estoy sintiendo Aunque digas que te voy a olvidar Aunque digas que te voy a olvidar yo siempre voy a guardar Nuestros recuerdos Todo lo que un día te di un día vas a extrañar Y el sentimiento no lo puedo disimular No puedo reconocer que te estoy perdiendo Todo lo que un día te di un día vas a extrañar Y el sentimiento a ti volverá aunque ya estés lejos Y el sentimiento no lo puedo decir No te vayas, no me dejes, no desprecies lo que siento No te vayas, no me dejes, no desprecies lo que siento extrañar el sentimiento. No lo puedo disimular, no puedo reconocer que te estoy perdiendo. Todo lo que un día te di, un día vas a extrañar el sentimiento a ti. Volverá aunque ya estés lejos. ¡Gracias por ver el video!